El secreto de las tormentas Dorothy, una pequeña niña como tú, se había preguntado de dónde venían los rayos y sus ruidos, los truenos. La niña decidió que cada vez que estallara una tormenta, se escondería detrás de la ventana para aspear por una rendijita y descubrir este secreto. Aquel día las nubes empezaron a oscurecer. Entonces empezó a llover y las gotas de lluvia eran grandes y redondas. De repente un ciclo zoomó. El primer rayo brillante iluminó la habitación. La niña tuvo miedo. Mientras un fuerte ruido siguió al rayo. Dorothy observó desde la ventana como la gente corría porque la lluvia orara más fuerte. La niña asustada seguía mirando la tormenta. Era muy valiente. La nube negra empezaba a bajar a la tierra. Y también vio como desde el suelo las montañas y calles se alzaban al cielo. Eran dos gigantes. Los gigantes del cielo y de la tierra se juntaban para crear las tormentas. La niña asustada es activas. ¡Gracias! Gracias.